Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito atole de avena. Y los ingredientes son medio litro de agua, 4 cucharadas soperas de avena, una raja de canela, un cuarto de taza de azúcar, media taza de leche, mucho amor y nada más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la mitad de agua en una ollita, 250 mililitros. Y aquí mismo le vamos a poner la canela, vamos a esperar a que hierva. En lo que hierve mi agua, voy a poner aquí la avena, el sobrante de agua, 250 mililitros, la leche, el azúcar y lo molemos. El agua ya está hirviendo y esto que molí se lo voy a agregar aquí. Le ponemos un poquito de agua en la licuadora. Esto es solo para quitar los residuos que quedaron aquí en la licuadora. Pero nada más es un chorrito, vean qué poquita es. Y se la ponemos aquí. Vean que yo hice poquita porque aquí en casa somos pocos. Y la avena recién hecha es como sabe deliciosa. Le movemos. Si quieren mandarnos un detallito de corazón. Ya tenemos apartado postal. Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mi atole ya está hirviendo y este es el espesor que quiero. Esta receta me la pidió Seali Altamirano e hice el arroz barragán. Así hago yo el atole de avena, mis niñas hermosas. Les mando muchos besos. Estuvo dos minutos hirviendo. Le apagamos y está listo para tomarse. Si no te quieres perder ningún video, al lado del botón de suscribirse hay que activar la campanita. Si te gusta este video, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal si compartes este video en todas tus redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del video. Gracias y muchos besos.